¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí en el canal de esta temporada Brutalsuar La verdad, me voy a tener que acostumbrar a decir el nombre de esta temporada porque es el primer vídeo que grabo de todo lo nuevo Con lo que viene esta tercera temporada de este año 7, Enjambre Brutal, es la traducción de este, bueno, de este nombre de esta temporada Y hoy, amigos y amigas, en este vídeo vamos a ver el mapa de Estabio, el mapa de Estabio que va con pequeños cambios visuales Pequeños cambios en el tema de los respawns, sobre todo por parte de los atacantes No sé si habrán hecho cambios dentro de lo que es el mapa, pero este mapa, amigos y amigas, que era un mapa de evento Llega para Ranked y para cualquier modo de Rainbow Six esta temporada 3 desde el principio hasta el final Luego, pues, obviamente no se sabe lo que pasará con este mapa, pero de primeras, el mapa de Estabio, aquí lo vemos Como el que conocemos, pues bueno, llega para Ranked y para cualquier modo de Rainbow Six, cosa que antes, pues, obviamente, no lo teníamos Porque era un mapa de evento, principalmente lo veíamos en el evento este de Rainbow Six del Invitational, ¿no? Así que hoy, amigos y amigas, vamos a verlo, vamos a ver qué ha cambiado en este mapa Si realmente han hecho cambios, si sigue siendo igual, qué han hecho, ¿no? Porque al final no tengo ni idea Eso sí, vamos a poner de interfaz la cinemática para que podamos verlo todo De momento la parte de abajo sigue siendo exactamente la misma Quiero salir un poco hacia el exterior para ver si han cambiado algo A ver, a mí me gustaría, gente, yo sinceramente, es la primera vez que grabo este vídeo Y me gustaría que, es la primera vez que veo el mapa y que vamos a analizarlo y verlo A mí me gustaría que hagan cambios, ¿vale? A mí me gustaría que el mapa esté cambiado Ya que va a entrar para Ranked y demás, que por lo menos se hayan hecho cambios para actualizarlo, entre comillas Y no esté exactamente igual, que es lo más seguro que pase, como ya lo conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, la verdad, no sé Obviamente esto no es un mapa nuevo, la gente ya se lo conoce Y creo, sinceramente, que sería mejor que por lo menos tenga pequeños cambios Ya no te digo que cambie el mapa por completo, pero sí que es cierto que pequeños cambios Sí que es cierto que molaría, ¿no? Mira, también te digo, esta zona, a ver, yo quiero analizar esto bien y tranquilamente Vamos a entrar ya por aquí, aunque esto ya me suena algo bastante, bastante diferente Recordar que este mapa es una fusión entre el mapa del litoral y el mapa de frontera Por eso muchas habitaciones a lo mejor pues os suenan más de la cuenta Porque es un mapa que de primera siempre se hizo, pues en este caso, bueno, con la inspiración de estos dos mapas que os acabo de comentar Y, pues bueno, de momento realmente esto es barrosa, me refiero Esto sigue siendo exactamente igual, ¿no? El pasillito este sí que es cierto que me resulta un poco extraño, la verdad Esto es bar azul, ¿vale? Esto es bar azul, entre comillas Sinceramente es que realmente no sé si, no sé diferenciar si han hecho cambios o no Esta habitación diría que ya estaba, aunque me suena bastante, bastante rara No tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir mirando por la planta de abajo Esta es la parte de baños y demás Donde tiene una ventana que de hacia afuera, por supuesto El mapa son dos pisos, ¿vale? Y tienen este tipo de cristales Este tipo de cristales se van a seguir manteniendo, cosa que ya sabíamos Son cristales antiguales, como bien estáis viendo aquí Pero en este caso los atacantes van a poder ver a través de ellos, ¿vale? Entonces obviamente este mapa es muy atacante Y veremos a ver qué pasa con estos cristales, qué tipo de juego dan Sí que es cierto que es algo diferente Sí que es cierto que un juego diferente, un gameplay diferente van a dar Eso seguro, mira Esta es la parte de abajo de principal Exactamente, me hubiese molado más empezar por aquí Esta es la parte de CCTV de frontera Aquí vemos la puerta doble En este caso esta habitación de aquí es la habitación de frontera también La zona de compresor Aquí lo tenemos, ¿vale? Esta es la puerta principal Aquí a la izquierda la habitación del compresor de frontera Aquí tenemos la zona de CCTV que acabamos de ver Aquí tenemos las escaleras que dan hacia el piso superior Y a la derecha tenemos un pequeño pasillo Cosa que también hay un frontera pero obviamente mucho más recto Este está con más coberturas y demás, ¿vale? Pero aquí tenemos la zona de baños de frontera, por ejemplo Aquí tenemos la zona de cocina y demás de frontera Es exactamente lo mismo Pero bueno, aquí no está la ventana Aquí han puesto una bomba, ¿vale? Han cambiado pequeñas cosas Esta es la zona de cocina de frontera Bueno, de frontera no, perdón, de litoral Todo esto es de litoral, perdón Esto lo que hemos visto antes es de frontera Esto es de litoral La ventana que hay hacia afuera típica del mapa de litoral también La zona de rosa El pasillo Y aquí a la derecha exactamente Las escaleras de litoral que dan hacia el piso superior Ya que me conozco muchísimo mejor Y lo he memorizado muchísimo mejor y muchísimo más fácil el mapa de frontera Vamos a empezar por aquí Que es el piso superior que a la izquierda tendríamos que tener la zona de taquillas Así que vamos a ir directamente hacia ella, efectivamente A ver, aquí de primeras que sí que es cierto que es lo que nos dijeron Lo que es la iluminación ha cambiado por completo, ¿vale? La iluminación es muy diferente a como veíamos antes el mapa Y sí que es cierto que se nota, es un poco incluso más oscuro en diferentes puntos del mapa, ¿no? Aquí vemos en este caso la zona de closet que da su pared, en este caso sin reforzar Pues bueno, el típico bridge que abren los atacantes, obviamente, antes de entrar al punto Con sus respectivas escaleras Cosa que esto es del mapa de estadio En frontera, obviamente, pues no tienes unas escaleras Tienes que hacer clappel Pero bueno, esta es la zona de taquillas Con la zona de búnker Que bueno, aquí te vas a poder defender por esta columna Porque aquí se te ve entero, ¿no? Tenemos la zona de sandwich con la ventana super característica Luego tenemos la zona, en este caso, de archivos Aquí lo tenemos exactamente igual Luego tenemos la zona, en este caso, de fuente Que es también exactamente igual En vez de haber una ventana como hay en el mapa de frontera Nos ponen una puerta la cual va, pues, a otra zona diferente del mapa Como son, en este caso, como es, perdón Esta zona, una habitación completamente vacía Bastante interesante Lo que me gusta mucho de este mapa es, gente, que Realmente hay poco estorbo, hay poco objeto, ¿no? Entonces, la verdad que lo hace mucho más competitivo, obviamente Tenemos aquí la zona de cachimbas Con una trampilla No estamos contando la... No estamos contando, perdón Las trampillas que hay en el mapa, lo siento Pero, bueno, supongo que no habrán muchas Tampoco tres, como mucho Esta es la zona de cachimbas del mapa del litoral Que da, en este caso, a su exterior Con sus respectivas, en este caso, escaleras Y para la zona de Barrosa Que eso es muy del mapa del litoral Y, pues, bueno, seguimos, ¿no? Esta es la zona de cachimbas Aquí tenemos las escaleras típicas De la zona de cachimbas Obviamente, pues, esto No se va a defender igual ¿Por qué? Porque la zona de cachimbas antes En la pared Pues, obviamente, había... Hay dos paredes sin reforzar Aquí solamente hay una Entonces, bueno, habrá que llevar cuidado Con esta rotación que hagamos, ¿no? Perfecto, seguimos Esto es la zona de fuente Ya lo hemos comentado Esto es la zona de VIP Para la gente que, en este caso Pues, se sepa bien El mapa del litoral Sí que es cierto que no es la zona de VIP Que nosotros conocemos a día de hoy El litoral Pero es muy parecida Diferencias No tenemos la pared sin reforzar Que hay en el mapa del litoral A día de hoy Sí que tenemos la pared Sin reforzar Que da para la zona de máster ¿Vale? Que ahora vamos a ir a verla Y en vez de esa pared sin reforzar Pues, bueno Tenemos una ventana Que, pues, da al exterior ¿No? Así que aquí lo tenemos todo La zona de VIP Que conocemos todos Perfecto Aquí tenemos la zona de guitarras Es que, como bien podéis ver Es una fusión Es una fusión Al fin y al cabo De frontera y litoral ¿No? Aquí tenemos la zona En este caso de máster Con su respectiva cama Con su pared sin reforzar Que da la zona de VIP Que hemos visto antes Con su respectivo baño Que también está exactamente igual En la zona En el mapa del litoral Con su respectiva ventana Que no es una ventana tan grande Como la del mapa del litoral Sino que es una ventana más pequeñita Y aparte da un balcón Así que la veo mucho mejor Obviamente Luego tenemos esta pared sin reforzar Tan típica Pero ya la zona de TV Pues se ha perdido ¿No? La zona de TV Se ha perdido completamente Tenemos aquí otra trampilla Y ya está Diría que esto es el mapa De frontera y de litoral A lo que le han llamado Estadio Es un mapa Que realmente no es nuevo Es un mapa que Que es una fusión Entre litoral y frontera Y diría Que realmente Más cambios Fuera de lo que es La iluminación Y puntos de respawn Por parte de atacantes Que eso me lo comentaron Desde el primer momento Realmente no han hecho Más cambios Cosa que obviamente A mí Me defrauda bastante Porque Joder Han hecho un copia y pega Han hecho un copia y pega Que como digo Estará en un ranked En un ranked En este caso Duelo por equipos Partida rápida Y en todos los modos En general De Rainbow Six Así que amigos y amigas Dejenme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Que os parece Que este mapa Este en ranked Si pensáis Que va a salir un buen mapa En ranked o no Y nada Espero que os haya gustado De este vídeo Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós